La vida en selva peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peiniel es plata fina Pero mira como beben los peces en el frío Pero mira como beben por el año nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vida en el calabajo Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el frío Pero mira como beben por el año nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Nadie va caminando Va caminando solita Y nos lleva a la compañía El niño de la manita Pero mira como beben los peces en el frío Pero mira como beben por el año nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el frío por el año nacido Pero mira como beben los peces en el frío Pero mira como beben por el año nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el frío por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el frío por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Ale O O O O O O Gracias por ver el video.